Hemos sacado un promedio de 15 casos, que a veces es un poquito más, vamos a sumarnos a 20. Ayer, por el día de ayer, fueron 22, hay otros días que son 18, hay otros días que son 9. Así que en promedio le ponemos un 15 por día de positivos detectados en el estado, en las instituciones que veníamos trabajando desde el mes de marzo, en el hospital Malargo y área sanitaria a través de su programa de detectar. No podemos tener datos aún de las otras instituciones, solamente el laboratorio del doctor Abraham Gustavo, que es el que nos está haciendo el reporte de sus positivos, que hasta el día de la fecha se suma con prácticamente 12 personas más, este a poco, entonces son poquitos los resultados que tiene. Y después, con respecto a CEP, todavía no tenemos sus registros y otros dos laboratorios privados todavía tampoco. Entonces, los datos que tenemos son los que les mencionaba anterior, del hospital Malargo y el área sanitaria a través de su programa. La demanda, como bien decía, es muchísima, la terapia intensiva, sus camas están todas ocupadas, y clínica COVID, que es donde ponemos a los pacientes aislados, está un 70% de ocupación, eso también es mucho, y eso hace referencia a cómo nos estamos manejando en la comunidad, o sea que seguimos sin cuidarnos, seguimos sin tomar medidas, seguimos juntándonos, compartiendo el mate, no usando tapabocas, compartiendo alimentos, eso que nosotros estemos en esta situación adentro del hospital así, es el claro reflejo de cómo está la comunidad en la calle. Entonces, la verdad que todo el tiempo estamos tratando de salir a dar las recomendaciones y reforzar este tema, de la lavada de manos, de usar el tapabocas, de visitar los lugares donde hay mucha gente, de cuidar el distanciamiento, pero bueno, los esfuerzos nuestros, por más que lo comuniquemos, no están llegando, parece, y la gente toma conciencia cuando algún familiar de la casa le pasa una situación complicada o grave, y bueno, requiere la atención que en este momento está llegando a sus puntos más críticos. Además de eso, si bien hay algunas instituciones que han generado consultorios respiratorios en sus lugares, el resto de los estudios, tanto para la parte privada, la demanda se está generando acá en el hospital, porque, por ejemplo, para las placas radiográficas ninguna institución privada las quiere hacer así tengas la obra social más cara del mundo, ¿no? Si las quieren hacer y eso nos demanda del trabajo a nosotros, entonces también hemos tenido algún inconveniente con personas que el profesional médico externo al hospital le pide sus estudios correspondientes, no encuentra respuesta en ningún otro centro, entonces cuando llega con nosotros, obviamente nosotros no podemos desamparar a ninguna persona, pero sí, por favor, pedimos colaboración en esto, porque la verdad que nuestro personal me corresponde también cuidar a nuestro equipo de salud, está muy agotado, tratando de sostenernos a todos como comunidad, entonces pedir la solidaridad de la gente con respecto a eso me parece sumamente importante. Directora, con esto que usted dice, ¿el sistema sanitario de Malargue lo sostiene el hospital y el área sanitaria? En gran medida, sí. En gran medida, sí. Nosotros somos el único centro en este momento que está generando internación COVID. Obviamente la clínica no tiene para arbitrar esos medios, por eso no está recibiendo, porque tiene muy poquitas camas, entonces ellos solamente se dedican a lo no COVID, a otras patologías. Y en este momento nosotros somos los únicos que estamos recibiendo en Malargue a los pacientes que requieren internación. Los que podemos obtener acá, los sostenemos, pero como no tenemos camas en la terapia intensiva, cuando los pacientes se descompensan, hay que trasladar de acuerdo a su obra social. Hay un sistema que ha habilitado al Ministerio para ir huyendo las camas disponibles en los otros lugares, entonces cuando tenemos una situación así, ponemos en marcha todas esas situaciones para arbitrar ambulancia, para arbitrar camas en otro lado y que el paciente pueda ser derivado. Eso se dificulta a veces, la verdad que lleva tiempo, porque la misma situación que tenemos nosotros, ahí está en todos los otros hospitales, no es ajena al resto de la provincia a esta situación de pandemia, entonces la gente por ahí no toma conciencia de esta situación y a veces nosotros entendemos, entendemos, y yo lo puedo decir personalmente también, porque me ha tocado vivirlo muy de cerca, es una situación muy compleja y la verdad que estar en la situación del familiar con COVID, donde por ahí no encontrás alguna tensión correspondiente, genera una situación de estrés muy grande para todas las familias y cuesta mucho la logística porque están todos los sistemas bastante complicados. Directora, con respecto al personal profesional, médicos y enfermeros de la terapia intensiva, está cubierto, están... Con respecto al profesional de enfermería, están todos haciendo sus diagramas correspondientes, en algunos servicios hemos tenido alguna baja por COVID, que de las 100 enfermeras que tenemos que no llegamos al 10% del personal que se ha infectado, así que eso es muy bueno para nosotros, de hecho nosotros dentro del hospital nos sentimos mucho más seguros porque sabemos cómo nos cuidamos, que afuera, eso es una realidad. Con respecto a lo que me preguntaba, de la terapia intensiva, sí, está todo el personal trabajando y están sus profesionales también cumpliendo sus guardias correspondientes. Con respecto a los otros servicios también, hay médicos que están rotando los servicios para cubrir la demanda que tenemos.